buenas y bienvenidos al canal después de tres meses y bueno como no tenía prácticamente compras pues decidí aplazar las compras hasta que tuviese hasta que tuviese más y bueno a ver si yo creo que hay ahora sí que se podría decir que hay una cantidad buena para enseñar ya que para enseñar cinco juegos pues casi que prefería no hacerlo y cuando tuviese más pues pues ya ya hacía el vídeo y bueno vamos a empezar porque como son unos cuantos pues se va a hacer el vídeo un poco largo y a ver qué tal os lo voy a enseñar según por el orden en que los pillé y así me quito de rollos vale estarán un poco mezclados pero bueno no pasa nada tendríamos este battle axe que salió en abril vale serían las compras de mayo junio y julio si no me equivoco bueno este me lo compré de salida vale luego verdad que ha bajado pero bueno por miedo a que se acabase esta edición y tal y bueno pues me lo pillé y hago un gameplay y tal y bueno la verdad que me encantó es un juego está muy guapo es así como de los un estilo antiguo de como deciros por así asemejarlo a un wall de naxe algo así pero con la vista aérea la verdad que está muy bien ahora creo que estaba por 25 euros o algo así y bueno la verdad que es una edición que está bastante chula que viene con unos pines y tal y bueno lo que es la caja también mola bastante y bueno yo la verdad que por 25 euros como está ahora si no ha vuelto a subir yo si os lo recomendaría bastante como está muy muy bien me gustó mucho pero voy a mirar a ver vale seguiríamos con este balan wonderwall de play 5 un juego de plataforma que se le ha echado mucha mierda yo personalmente a mí me ha gustado bastante y bueno si os gustan las plataformas y tal yo le echaría le echaría un ojo ya que a mí por ejemplo yo probé la demo y a mí yo creo que fue fui de los pocos que la demos y que le gustó y al gustarme la demo y tal hombre a 70 euros no lo hubiese pagado evidentemente pero pero por 30 euros que lo que me costó ahora está bastante más barato creo que ha llegado a estar por 17 o algo así por 20 euros merece mucho la pena la verdad si no si como digo si os gustan los plataformas echarle un ojo que por 20 pagos tampoco tampoco vais a perder mucho si iríamos con returna este también este sí que lo pille de salida por hype más que nada me agaste 70 euros en él y a ver el juego me ha gustado mucho para mí no vale los 70 euros evidentemente no pero con eso no estoy diciendo que el juego no es que el juego no no sea bueno a mí el juego me ha encantado tanto la ambientación jugabilidad a mí me parece una pasada lo poquito que he podido probar que fueron tres horas y pico a mí sinceramente me gustó mucho y bueno ahora pues no sé si habrá bajado porque yo desde que lo compré pues tampoco me he puesto a mirar a ver si a ver si bajaba o subía o qué pero vamos el juego si os gustan los juegos de acción y tal es un juego que merece mucho 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 la pena a mí personalmente me gusta mucho y bueno voy a ver si puedo poner un poco más de luz pero casi se verá un poco mejor vamos a seguir con uno de los mejores juegos del año que sería Resident Evil 8 Village y bueno este para mí personalmente es de los mejores juegos del año como estoy diciendo pero sin ninguna duda vale la edición steelbook como veis bueno todos aunque estén presentados están abiertos vale yo es que les dejo el precinto ahora imagino que habréis visto las steelbook 25.000 veces pero bueno os la enseño espero que se esté viendo bien porque como está en sombra con ahora mejor y bueno como digo para mí es uno de los juegos del año pero sin ninguna duda de hecho lo tengo casi pasado lo que pasa que bueno pues me llegué casi hasta el final y luego al final por no sé por qué lo abandoné y tengo pendiente de retomarlo vamos a seguir con comandos 2 hd remaster y pretorians hd remaster vale el comandos lo jugué en su tiempo el comando sí que lo jugó en su tiempo el pretorians como era un juego de pc pues no lo jugué pero bueno el comandos ya sólo por el comando sí que lo quería ya que es un un pack que bajó a 20 euros y tal y me lo pillo y tal y así vuelvo a jugar al comandos que a mí personalmente me gusta bastante además es de un estudio español y bueno pues normalmente bueno normalmente no siempre que son un estudio español y tal pues me gusta apoyarlo bueno si no lo veo bien nada nada no sé que soy un poco maniático para las cosas y bueno pues como digo pues para que la verdad que por 20 euros está bastante bien no sé si seguirá estando a 20 euros pero si está a 20 euros yo lo recomiendo son dos juegos bueno seguiríamos con otro pack vale que sería el conflicto el pack este sí está presentado y este no está abierto ya que bueno como tengo el prestigio en la o están los dos en el prestigio en la o tampoco veía necesario abrir el el juego para coger el disco cuando ya los tengo en en el prestigio no la verdad es que yo los he probado tenéis los gameplays en el canal por si los queréis ver a mí personalmente sí que me gustan me gustan mucho los juegos de pues eso de aviación y tal y bueno a mí a mí sí que me han gustado es un estilo así bastante arcade no os esperéis un un ice combat que a ver que el ice combat también es es arcade no pero pero es diferente vale esto es un poco más como más fácil y yo no no es un ice combate o un house como el de play 3 es un poco más tirando a el blissing angels cosas así vamos a seguir con un plataformas que es bueno este la verdad que tardó un montón en salir se retrasó un montón de veces se retrasó un montón de veces pero bueno al fin salió la verdad que salió bastante bien ya que yo pues bueno por una parte tenía un poco de dudas de cómo iba a salir con tanto retraso pero bueno al final sí sí ha salido bien la verdad que está bastante bien está muy guapo juego de plataformas así de un poco durillo en algunos momentos pero bueno la verdad que lo recomiendo salió a 30 euros creo que fueron y bueno a mí personalmente juegos de este estilo si me los sacan es que casi que me los venden vale vamos a seguir con uno de los supuestamente raros de los que se van a hacer raros en en la colección de play 4 que es in megabitense y nocturne hd nocturne y bueno yo este lo pillé de salida por 45 euros y realmente lo pillé porque entre que pertenece a la saga persona y que no me fiaba de que desapareciese porque a dos semanas o algo así de salir se acabaron las reservas luego verdad que han repuesto pero no sé no terminaba de fiarme y bueno pues opté por pillarlo de salida y bueno pues a veces aciertas a veces no la verdad es que sí que lo he probado y a mí sí que me ha gustado está bastante chulo lo poquito que lo he podido probar ya que tampoco tengo tanto tiempo pues lo voy probando aunque sea media hora, una hora que más o menos es lo que veis en los vídeos que tengo en el canal pero vamos el sin megabitense si no recuerdo mal había bajado algo bueno vamos a seguir con otras plataformas Wonderboy Assign Monster World que te viene con el título original que es Monster World 4 y bueno la verdad que pues que decir ¿no? otro juego de la saga a mí personalmente me ha gustado mucho hay gente que conozco que dice que es un poco chusta yo no opino lo mismo a mí sí que me ha gustado vale a ver que no sé si está grabando vale perdón por el corte que no sabía si estaba grabando y digo joder que tengo que estar aquí una hora y luego tengo que grabarlo pues es un fastidio como decía pues bueno juego de plataformas de la saga Wonderboy como digo pues bueno hay compañeros que pues eso que no le han gustado dicen que es muy simple que gráficamente tampoco es muy allá no sé a mí personalmente sí que me ha gustado a lo mejor no es evidentemente de la calidad de Monster World o sea Monster Boy que diga pero bueno es que Monster Boy también es de los mejores plataformas de la consola entonces bueno es un plataforma que está bastante bien está chulo gráficamente a mí sí que me gusta y bueno yo a ver por 45 o sea por 40 euros como salió pues a lo mejor no pero por 30 sí lo recomendaría vale vamos a ir por Hot Play 5 vale que es Demon's Souls lo pille de segunda mano en Wallapop por 25 euros bueno es un juego que quería desde que pille la Play 5 vale yo la pille la Play 5 la pille de salida con la Series X pero bueno en su momento pues tampoco lo pille ningún juego y tal y ya fui pillando poco a poco y bueno pues 25 euros creo que está bastante bien ya que bueno el juego está nuevo no está el disco adentro ya que los tengo en en un en un porta CD vale todos juntos pero vamos de hecho tenéis gameplay en el canal también o sea bueno tenéis yo creo que gameplay tenéis de todos los que voy a mostrar de todos los que voy a mostrar hoy creo que tenéis gameplays vale y como digo con 95 euros yo creo que está bastante bien por este Demon's Souls de Playstation 5 aunque no esté precientado pero bueno ya solucionaremos ese ese problema vale seguimos con Crash Bandicoot 4 It's Our Time vale yo estaba esperando la versión de Play 5 porque creía que saldría en físico pero visto que no sale o que por lo menos a corto plazo no va a salir si que está la actualización a Play 5 que todo mejora que es el vídeo que tenéis en el canal vale el vídeo que tenéis en el canal de Crash Bandicoot 4 es mejorado en Play 5 con el parche pero como digo estaba esperando a la a la caja de Play 5 por así decirlo o carátula de Play 5 pero al ver que no salía y que no había noticias de nada pues dije pues mira me lo pillo este lo pillé de segunda mano también en Wallapop por si fueron 30 o 40 euros no me acuerdo y bueno yo si si lo hubiese sacado de Play 5 de primera si lo hubiese pillado de salida ya que bueno es un juego para mi Crash Bandicoot es por así decirlo mi mascota de de desde pequeño ya que o sea mi mascota a ver entenderme en los videojuegos vale porque yo me crié jugando Crash Bandicoot en Playstation 1 y bueno la verdad que es lo muy poquito que he podido probar porque no me da tiempo a más el juego es difícil de cojones y eso que solo empecé por solo o sea solo empecé un poco el juego cosa de como una hora o cosa así y ya solo el empiece que normalmente los empieces suelen ser un poco más llevaderos el empiece ya me pareció un poco así como en plan hostia me vas a empezar así el juego no me quiero imaginar como debe ser las partes ya un poco más avanzadas pero vamos todo el mundo dice que es bastante jodido vale vamos a seguir con Assassin's Creed Valhalla otro que pillé en Wallapop por segunda mano por 20 euros y bueno tengo todos los Assassin y bueno este no iba a ser menos evidentemente aunque ya viendo lo que está haciendo Ubisoft con la franquicia que quiere sacarlo ahí en plan como uno genérico e ir metiendo parches y actualizaciones y expansiones y ese tipo de cosas yo personalmente si van a hacer eso yo para mí Assassin's Creed acabaría en este ya que yo no no voy a a apoyar ese tipo de de políticas porque para mí no van o sea a mí traerme un juego dame la caja con el juego y y todos contentos a mí eso de sacar un juego genérico y luego ir metiendo expansiones para mí eso no a mí eso no me gusta y evidentemente mira tengo todos los Assassin's Creed no me he pasado nada más que el 2 y la hermandad o sea fíjate si tengo Assassin's Creed por pasarme y aparte juegos por pasarme que se acaba esta saga de esa manera pues mira una menos es lo que hay y mira que me encanta Assassin's Creed como digo pues bueno me costó 20 euros juego al Play 5 y la verdad que yo vamos súper contento la verdad perdona que mire cada dos por tres pero es que no no sé si como llevo tanto sin grabar pues prefiero estar mirando vale seguimos con quien quiere ser millonario vale el juego de pues bueno el concurso este que echaron en la tele o que siguen echando no lo sé por lo menos yo no lo he vuelto a ver y bueno lo pillé la verdad personal para jugar en casa en familia y tal porque esto no es un juego que vaya a jugar yo solo y como no tengo muchos juegos de jugar en familia y tal pues bueno me costó 15 euros en Extra Life y bueno a este le quité el precinto y se lo puse a otro ya que bueno este me da un poco igual pero bueno lo poquito que he podido probar pues bueno está bien para echar la tarde y cosas así por 15 euritos pues la verdad es que no está mal y así por lo menos te entretienes un rato en familia vale pero tampoco es ninguna locura vale vamos a seguir con uno que llevaba mucho tiempo detrás de él a que bajase a que bajase todo el rato pendiente ya que también es un juego que me da un poco de miedo que desapareciese ya que la tirada ha sido pues bastante cortita y es de Libras de Moon la verdad que lo poquito que he podido probar porque primero lo probé en el Game Pass en la Series X porque dije bueno antes de pillarlo ya que lo tengo en el Game Pass pues lo quiero probar no vaya a ser que me lo pille luego vieja vaya mierda y como me gustó tanto en el Game Pass pues como que mi interés se acrecentó vale y bueno en una bajada que hizo Stralife a 20 euros no me lo pensé y dije mira está la mía porque por norma general está entre 25 30 26 y entre envío y tal bueno en Amazon no pero no quería pagar más de 20 euros por este vale ya que bueno son muchos juegos y bueno que te puedes ahorrar 5 euros de uno 5 de otro 5 de otro cuando te has ahorrado 5 de cada uno pues ya tenés otro juego seguimos con Kingdom Majestic vale la Limited Edition este no está abierto vale porque está en el PlayStation Now la primera la primera parte de ellos ya que es como una especie de expansiones y tal y bueno la verdad es que sí que me pica de abrirlo para ver lo que es el contenido y tal pero bueno de momento se va a quedar así ya que como tengo el otro de PlayStation Now pues bueno ya lo iré viendo este me costó 20 euros en Extra Life también y bueno la verdad que lo que probé en en PlayStation Now vale desde la primera parte a mí sí que me ha gustado bastante aunque ese tipo de juego no me suele gustar porque es una especie de juegos de gestión y tal y a mí ese tipo de juego no me suele gustar pero bueno este la verdad que sí que me hizo gracia no sé si subí el gameplay al canal pero pero si no echarle un ojo ya que el juego está bastante bien creo que ha vuelto a bajar a 20 euros no sé si en game o no sé dónde lo he visto pero creo que está ahora por 20 euros y la verdad que está bastante bien a nivel artístico está muy bonito y tal a mí personalmente como digo me gusta bastante bueno seguimos con un juego que muchos dirán para qué te compres eso bueno yo tengo todos los FIFA desde PlayStation 1 tengo todos los Pros también aunque el Pro ya bueno desgraciadamente para los que no gusta el fútbol se ha acabado pero bueno este FIFA 21 lo pillo tan tarde precisamente más que nada porque yo estaba esperando la versión de Play 5 pero la versión de Play 5 no baja ni para atrás entonces cogí y dije pues mira me quito de rollos este me vale 15 euros ese actualiza gratis es el mismo juego o prácticamente el mismo cuando la versión de Play 5 baje a 20 euros pues la pillaré pero no voy a gastar 50 ni 40 ni 30 cuando es el mismo prácticamente lo único que cambia es la carátula y que pone Play 5 vale pero bueno quien no conoce FIFA tampoco hace falta hablar mucho yo pues bueno habré jugado 5 o 6 partidos ya que no como digo no tengo más tiempo para más pero vamos a mí los FIFA siempre le sobre todo a los Pro le dedican mucho tiempo sobre todo en Play 2 para los Pros pero muchas horas vale vamos a seguir con MotoGP20 este lo pillé por 10 euros en MediaMar a través de MediaMar no a MediaMar a Secas MediaMar Web este fue MediaMar Web no fue a través de Buy este fue Web y bueno me puesto pues como digo 10 euros y bueno por 10 euros evidentemente lo iba a pillar ya que colecciono los MotoGP desde el 13 de Gototos y los Formula 1 igual lo único el Formula 1 20 todavía se me resiste en la bajada a ver si aunque sé que ha salido el 21 y el MotoGP21 también pero bueno no puedo pillar todos de salida aunque sé que estos lo suyo es pillarlos en su propia temporada pero bueno a mí me gusta luego jugarlos aunque sean de otra temporada y bueno la verdad es que está bastante guapo es un MotoGP si habéis jugado alguna vez a los MotoGP van mejorando poco a poco pero bueno uno más ¿vale? y de uno de motos a otro de motos TT Isle of Man 2 ¿vale? tengo el 1 también el 1 me gustó bastante entonces bueno a mí este también también lo quería estaba esperando que bajase estaba en 20 euros de hecho están 20 euros ahora me parece en game y en varios sitios yo lo pillé por 14 el mismo día que que el que el MotoGP 20 y en los dos y bueno pues por 14 euros dije pues mira precinta o no lo voy a encontrar otra vez aunque no tenga el precinto y el MotoGP tampoco pero bueno se lo he puesto a otro juego que que creía yo que era mejor ponérselo porque este juego aunque lo quiera vender en el futuro aunque esté la caja más araña o sea más o menos va a dar igual voy a sacar lo mismo y bueno bueno de todos modos remarcando estos juegos estos juegos tampoco o sea yo no compro para vender que es lo que al fin que quiero llegar yo no compro para luego vender yo los que compro es para quedármelos porque me gustan y de hecho sin el más lejos últimamente he vendido como 20 juegos más o menos juegos que tenía yo en la colección que ya había probado los volví a probar otra vez para ver si si me gustaban no me terminaban de convencer y dije pues mira para tener juegos en la colección que no tal pues es tontería tenerlos vale y a mí este tipo de juegos de motos de coches y fútbol por ejemplo ahora que como tal FIFA 21 a mí me gustan un montón vale y la verdad es que el TT Isle of Man este 2 está muy guapo pero muy guapo vale pasaríamos a Guacameli vale lo pillé el mismo día también que MotoGP y TT Isle of Man este me costó 20 euros vale este sí que está sin abrir ya que tengo el 1 digital entonces pues dije cuando me pase el 1 digital lo abro porque no voy a abrirlo es tontería si tengo el 1 digital no me lo he pasado para que lo voy a abrir entonces cuando el 1 me lo pase digital pues cojo y abriré para pasarme el 2 vale pero vamos creo que viene algo dentro no sé si pues un librillo de arte así chiquitito o qué que bueno también sí que es verdad que me pica un poco abrirlo para verlo pero bueno en el momento se va a quedar así y bueno pues si habéis probado Guacameli pues el 1 o el 2 ya sabréis más o menos la calidad de esta saga yo el 1 lo probé más o menos como media hora tres cuartos por ahí y la verdad que me gustó muchísimo está muy guapo y bueno por 20 euros el pack está bastante bien ya que salió por 40 salió por 40 euros de salida y bueno 40 euros tampoco quería pagar me parece mucho y sabía que iba a bajar aunque tampoco os despisteis mucho porque bueno como he dicho en muchos vídeos los indies hay que tener mucho ojo con ellos vale seguiríamos con Golden Force vale este juego salió primero en este viene de de FNAF si no si no me si no recuerdo mal mira 25 euros bueno se me quedó menos ya que tenía bueno más cosillas por ahí para canjear y bueno pues un juego de hack and slash por así decirlo entre plataformas hack and slash de este estilo de juegos que están sacando ahora podría decirse que es un poco así como Metro Ibania también y bueno la verdad que yo no sabía por cierto que estaba en inglés pero bueno la verdad que me da igual que esté en inglés ya que el juego está muy chulo está muy guapo a mi me gusta mucho y como digo por 25 euros más o menos en game creo que está en 30 pero por 25 euros en FNAF está está bastante bien vale está bastante chulo de hecho tenéis el gameplay también en el canal como digo yo creo que tenéis gameplay de prácticamente todos los que los que me enseñaron vale vamos a seguir con Chicken Polish vale este se supone que era exclusivo de game pero si os soy sincero no estoy seguro si es exclusivo de game vale si está bien perfecto y bueno la verdad que es como una especie de aventura gráfica si habéis jugado a Blacksat es algo como parecido y bueno la verdad que a mi lo poquito que he podido probar me ha gustado bastante me llama me llama bastante la atención y por 20 euros más aún o sea por 20 euros la verdad que mira ya podéis ver las notas 90-100 9-10 9-10 no sé que es la verdad de esas notas evidentemente pero mira una de ellas es Playstation Playstation la revista oficial de UCA pero bueno la verdad es que por 20 euros está muy bien yo lo pillaría la verdad bueno yo lo he pillado de hecho seguimos con el 13 el remake este que hicieron vale bueno 20 euritos me costó crea que bajara salió por 50 eurazos de salida lo llegué a tener reservado para pillarlo pero menos mal que no lo pillé evidentemente no por nada sino porque a ver 50 euros por este juego pues creo que no lo vale 20 euros sí 20 euros pues sí pues está bien yo lo poquito que he podido probar no me parece tan malo como todas las críticas que se está llevando por 20 euros como digo está bastante bien tiene su cajita metálica el recubrimiento de cartón no sé yo por 20 euros sí que lo pillaría a ver si fuese vosotros ya que como digo sí que dicen que es verdad que salió muy roto yo no he tenido ningún problema la verdad a lo mejor puede ser porque he avanzado poco pero pero bueno creo que es un juego que está interesante ya que es un remaster remake más remake que remaster porque cambian muchas cosas en el estilo gráfico para mí para que os hagáis una idea remaster es lo que pasas por ejemplo de un juego de play 3 lo pasas a HD o a 4K ¿vale? eso para mí es un remaster un remake sería esto porque tienes que hacer el apartado gráfico de cero los modelados los cambias entonces creo que esto es un remake y por ejemplo para que os hagáis una idea por ejemplo Demon Soul sería remake también evidentemente pero por ejemplo el comandos sería un remaster porque lo que haces es aumentar la definición de los gráficos y poco más ¿vale? o por ejemplo el Shin Megami Tensei sería un remaster también no un remake bueno bueno que me enrollo seguimos con Persona 5 Striker ¿vale? no lo he podido probar sí que está abierto pero de este por ejemplo no tenéis gameplay en el canal por el simple hecho de que no me he pasado en 5 Royal entonces tampoco quiero spoilearme y spoilearos a vosotros entonces este pues bueno no lo no lo he querido subir pero bueno me costó 30 euros y bueno dije no creo a ver no creo que desaparezca tan pronto ya que el Persona 5 ha vendido bastante bien el Royal entonces este tampoco creo que que desaparezca rápido pero bueno por 30 euros ya cogí dije mira me lo quiero quitar de en medio y no estar que si está revisando que si que si hay stock en un sitio que si hay stock en otro y cosas de estas y dije mira me lo quito ya 30 euros y todos contentos si de verdad que le tengo muchas ganas pero claro hay que pasarse en el Persona 5 Royal y eso son muchas horas de juego seguiremos con Hot Shot Racing vale este lo pillé en Amazon me parece que fueron por 16 o 18 euros y bueno pues la verdad que es un juego que a mi personalmente me gustó mucho lo probé en el Game Pass vale si está abierto más que nada aunque lo probé en el Game Pass luego lo jugué también de hecho tenéis el Gameplay en el canal lo probé en el Game Pass me gustó bastante y ahí es cuando cogí lo apunté para para pillarlo en una rebaja de Play 4 y bueno pues lo tuve ahí en la cesta hasta que en un día de estos locos de Amazon lo bajaba 16 o 18 euros a ver que está normalmente en Amazon está por 21 en Game creo que está en 25 o algo así pero bueno incluso por 25 es un juego que no está mal a ver que si lo pilláis por 15 o 20 euros pues mejor evidentemente no pero es un juego que está bastante bien vale es un juego así estilo arcade como los un poco los de antes y bueno la verdad si os gustan los juegos de coche está bastante bien vale seguimos con Spiderman Miles Morales vale este lo pillen en en Media Mar a través de Bay vale por 20 euros con envío incluido y bueno pues fue una de estas rebajas que hicieron y a lo loco como hacen a veces y dije por 20 euros es que ni me lo pienso porque la gente lo está vendiendo por 25 o 30 de segunda mano yo de hecho quería la otra la la que viene con el Spiderman Remaster pero bueno sinceramente el Remaster lo he visto el de el de Spiderman 1 y tampoco me he terminado de convencer a nivel gráfico si el Ray Tracing todo lo que me queráis decir pero también he visto por ejemplo escenarios en el Remaster y escenarios en el original y el escenario del Remaster está vacío está vacío si no mirar vídeos que hay por ahí que ves el Remaster una calle vacía y en el original todo lleno de coches los árboles y dices tú pero bueno es necesario meter el Ray Tracing y quitar todo no me compensa le quita vida al juego y bueno como digo lo bajaron a 20 euros dije mira esta es la mía y me lo quité de en medio lo tengo precintadito está abierto porque lo he probado de hecho tenéis el gameplay como digo aunque soy un poco pesado os lo digo muchas veces y bueno seguimos con Alex Kidd vale la edición Signature vale de Play 5 está abierto como digo siempre y bueno la verdad que este fue mi primer juego al que jugué en mi vida y no quería perderme su edición especial lo he probado ya que bueno el juego es difícil de pelotas la verdad y bueno no estamos acostumbrados por lo menos yo ya no estoy acostumbrado a este tipo de dificultades y bueno a ver pasármelo me lo pasaré en algún momento el juego es cortísimo pero claro el juego es cortísimo si te lo pasas de primera vez que te puede durar pues una hora hora y media bueno si te lo pasas de una vez te dura menos incluso pero con la de veces que te matan necesitarás una tarde por lo menos 4 o 5 horas para pasártelo seguro pero bien a gusto y bueno pues la verdad que el remaster o sea el remake que han hecho con Alex Kit la verdad que es una pasada todos los que jugamos al Alex Kit original pues nos habrá nos habrá gustado seguro vale seguimos con Nexomon Extinction vale la copia de Pokémon este me costó 20 euros creo que fue es que la pegatina es amazadudada no sé creo que fue en Amazon estoy casi seguro que fue en Amazon y bueno pues 20 euros yo bueno le llegaba siguiendo la pista desde que salió todo el mundo habla muy bien yo lo que he probado que fueron 45 minutos una hora me gustó muchísimo la verdad pero muchísimo de hecho estuve a punto de de picarme y y seguir jugando en plan hasta que me lo pase pero bueno tuve que echar el freno ya que bueno de todo tiempo y sé que bueno estos juegos pues fácilmente se toman 30 horas mientras que capturas a todos lo consigues todo este juego es un poco más lento de la subida de niveles entonces casi que opté mejor por por parar y no y no picarme con él vale vamos a seguir con Evil Inside vale la copia de PT no sé si es exclusivo de game o no vale este lo pilla en game vale me ha costado 25 euros y y bueno la carátula como podéis comprobar viene en inglés creo que es si en inglés es un juego español creo que de Barcelona y bueno pues si jugasteis a PT pues bueno es una copia más o menos y bueno por 25 euritos la verdad que está bastante bien de este por ejemplo es de esos que yo no me termino de fiar de que pueda desaparecer no ahora como comentaba en uno de los grupos en los que estoy no ahora porque yo a principio de generación como estamos de play 5 no creo que desaparezca ningún juego es muy pronto pero cuando llevemos 3-4 añitos ahí ya empezaremos a vislumbrar un poco qué es lo que empieza a desaparecer y lo que no ¿sabes? y creo que este Evil Inside es uno de los que llenan un poco las papeletas bueno vamos a seguir con Kingdom Hearts Melody of Memories el juego este este lo pillé en Amazon también por 20 euros o eso creo o Fnac ya no lo sé no sé si fue Fnac no este fue de Fnac por 18 no por 20 18 y bueno pues un juego que llevaba con él desde que salió salió por 50 euros me parece que fueron y bueno pues esperando a que bajase a que bajase no bajaba no bajaba y bueno pues estuve a punto de pillarlo por 25 o alguna vez y tal pero bueno al final pues dije el Kingdom Hearts sabemos que baja todos bajan ¿vale? todos los Kingdom Hearts han bajado mucho incluso a verlo por 10-12 euros no este sino los otros y dije mira espérate porque sabes sabes perfectamente que va a bajar y no vuelvas a jugar ¿vale? este sí que lo he probado como digo yo creo que he probado todos los que están aquí y bueno la verdad es que estaba está bastante chulo y bueno por lo visto también tiene lore de lo que es la saga vale vamos a ir con Watch Dogs Legion mira este no está en el canal porque no no tenía espacio para instalarlo y y bueno cuando tenga un poco de espacio para instalarlo lo subiré el gameplay ¿vale? sí que está abierto de hecho lo intenté instalar pero no había espacio y bueno este se lo compré en en Wallapop a un chico por 15 euros y bueno por 15 euros precintado y todo pues creo que está está muy bien como tengo todos los White Dogs pues bueno sí que es verdad que este es el que menos menos me llama la atención pero bueno lo probaré a ver qué tal a ver lo poquito que he podido ver de White Dogs no me hace especial ilusión ¿no? pero bueno hay veces que hay que probar los juegos para saber si realmente te gustan o no vale seguimos con Hotline Miami Collection vale el recopilatorio de estos dos juegazos que bueno la música ya solo de estos dos puñeteros juegazos es brutal ya solo por la banda sonora merece la pena pillarlo y bueno pues este sí que no está abierto porque los tengo los dos en digital entonces bueno vi el libro de arte en un vídeo de Youtube y dije mira si lo dejo cerrado ya está porque ¿para qué voy a abrirlo si tengo los dos digitales? y bueno este no lo quería no lo quería dejar escapar de hecho este lo pillé de salida por 35 euros creo que fueron y bueno luego sí que es verdad que me jodió porque a los a la semana creo que fue lo bajaron a a 25 o algo así que luego ha vuelto a subir ¿no? pero pero joder me hubiese dado 10 pavos bueno vamos a seguir con con otro con Brothers este lo pillé por Wallapop por 20 euros vale lo subieron por 20 euros yo llevaba buscándolo no hacía más que subir 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 estuve a punto de comprarlo por los 30 euros en alguna ocasión otra vez decir bueno que este juego lo he tenido ya hasta la tercera vez que lo tengo la primera vez lo pillé en game por 10 pavos lo vendí por 10 euros también luego lo volví a comprar por 10 o por 15 euros no me acuerdo lo volví a vender por lo mismo porque yo tampoco soy de los que va y compro este para especular ¿no? y luego bueno cuando lo quise volver a recuperar pues bueno ya los precios estaban empezando a subir que si 30 40 incluso por 50 alguno que dije yo pero bueno se nos está yendo la olla y bueno pues en cuanto vi uno por 20 euros dije mira esta es la mía me lo quito encima me lo quito de en medio ya antes de que la gente se le vaya un poco la pinza sobre todo empezó a salir a raíz del It Takes You que bueno pues como tuvo buena repercusión el otro pues la gente pues ya empezó a hacerle caso a este que realmente este ha pasado un poco desapercibido por casi siempre pero bueno sí que es verdad que ha sido un juego que no se veía mucho y bueno es un juego así como de aventuras que tienes que jugar con los dos Justy bueno es un juego peculiar ¿no? está bastante bien está muy guapo ¿vale? es para la España y bueno pues la verdad que es un juego que con Dante lo pilléis casi que mejor porque no sé no me fío mucho de lo que pueda pasar con el Brothers vale seguimos con los Odyssey para muchos uno de los mejores juegos de 360 ¿vale? uno de los como el Final Fantasy oculto por así decirlo o el Final Fantasy 13 verdadero como dicen muchos ¿vale? es un juego que he tenido como 3 o 4 veces lo que pasa que bueno cuando vendió las consolas de Xbox que me deshacía de todo pues también vendí este evidentemente y bueno pues lo quería recuperar y no no quería dejarlo pasar ya que lo pusieron por perdón por el corte que el móvil se ha recalentado y ha dejado de grabar pues como decía bueno es uno de los mejores cortes de 360 el Final Fantasy 13 como dice mucha gente yo bueno cuando vendía todo lo que era de Xbox pues bueno también me deshacía de los juegos y bueno este había gente que ya está empezando a subirlo en 30 o 40 euros y antes de que de que me cueste eso pues bueno lo pillé por 18 la verdad es que está perfecto pero perfecto sus 4 discos el manual perfecto estado la caja igual que quedó por 18 euros está realmente bien y bueno la verdad es que tengo muchísimas ganas de jugarlo aunque sé que es un juego que dura mucho pero bueno de hecho hay mucha gente que lo pone como uno de los mejores JRPGs de la historia y eso es mucho decir la verdad vale vamos a ir con Red Wings de esta edición tan chulita vale de Meridian y bueno está abierto está abierto está por aquí abierto y bueno la verdad es que es un juego de aviones del varón rojo y bueno la verdad es que mira tenéis un gameplay en el canal de hace poco que es como mejor lo vais a poder comprobar como es y de que va y la verdad es que es un juego que está muy chulo es un juego de aviones así estilo del shading muy chulo vale creo que está ahora por 25 euros en Amazon 30 en en game y bueno yo lo pillé por 20 vale en las rebajas estas últimas que hicieron MediaMark que las igual o Amazon y bueno pues cogí este por 20 euros y la verdad es que es súper bien viene con una especie de librito de arte también muy chulito con un póster creo que era sí con un póster dentro también y bueno la verdad es que jugar cada vez de avigación pero vamos con su recubrimiento de cartón también y tal es que es una edición que está bastante bien cuidada está muy chula y por 20 euros la verdad que está muy bien vale seguimos con Maniter vale la versión de Play 5 yo la de Play 4 estuve muchas veces pero muchas veces a punto de pillarla anunciaron la de Play 5 y dije bueno pues me espero a la de Play 5 este no está abierto por ejemplo ya que como lo regalaron en el Plus pues bueno dije para que lo voy a abrir si ya lo tengo digital y bueno es un juego que a mi personalmente tuve épocas en los que cuando se anunció me llamaba la atención luego dije va él quiere un juego de tiburones si seguramente sea una mierda luego cuando salió empezaron la gente a jugarlo y tal todo el mundo que ese juego estaba muy guapo que tal que esto y lo otro lo volví a apuntar y ya una vez que lo apunté pues ya no salió de la lista y bueno la verdad que es un juego que está a mi personalmente me gusta mucho y no sé si está la cámara recta ahora sí y bueno la verdad que lo poquito que he podido jugarlo y probarlo la verdad que a mi si me gusta y bueno como digo 20 euritos también en en Amazon el día de las de las rebajas estas que digo y por 20 euros pues que es el precio que yo quería pagar la versión de Play 5 ahora que está muy bien como os he dicho bueno era son tres meses quieras que no pues son muchos son muchos títulos ¿no? seguimos con Nightmare Boy ¿vale? esta yo en principio no quería comprar este o sea este sí sino esta edición yo este juego tampoco está abierto ya que es todo digital lo compré digital hace un año o año y pico bueno más de un año por 3 euros o 4 euros ya que me llamaba mucho la atención y bueno la verdad que el juego es un juego de plataformas así estilo Metroidvania muy chulo ¿vale? la gente normalmente no lo conoce de hecho este ha tenido una tirada muy baja si os interesa ir a por él ya ya que vale 20 euros y como estaba diciendo yo no quería esta edición yo quería la edición coleccionista que vale 40 ¿vale? que te viene con un peluche de este una cajita metálica un libro de arte pero es que esa edición no sé qué ha pasado que se retrasa se retrasa se retrasa se retrasa y todavía no sabemos cuándo cojones va a salir yo la sigo teniendo reservada y en el momento en el que en el que la vayan a sacar me avisen para poder recogerla si es que me avisan que ya no lo sé pues este le venderé y pillaré el otro porque por 40 euros creo que está bastante bien con la cajita metálica el libro de arte el peluche el juego yo creo que está muy bien y bueno como digo es un juego que está muy bien ¿vale? mirar las notas mirar el gameplay si quieres yo tengo gameplay de hecho en el canal y y si os interesa lo más mínimo pillarlo ya porque este ya os digo que no va a durar mucho ya que las tiradas de Badland suelen ser muy cortas y y el juego la verdad es que merece mucho mucho la pena hay mucha gente que no le gusta pero yo creo que es un gran juego la verdad tampoco es un juego de 10 ni de 9 pero un juego de 7 y medio 8 sí vale seguimos con los Naruto vale esta es la tercera vez que los tengo ya que los vendí y bueno los estoy recuperando bueno los he recuperado mejor dicho vale este es el Naruto si pude el último Ninja Storm 4 vaya nombre más largo Road Tu Boruto vale que viene con la expansión y bueno pues este me costó si no me equivoco fueron 12 euros en la rebaja esta que digo de Amazon y bueno por 12 euros a ver que tampoco esté mucho más caro en otros sitios está por 15 creo que es pero bueno por 12 euritos la verdad es que ya me lo quitaba de en medio y también pues bueno Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Trilogy vale que tienen el 1 el 2 y el 3 de Play 3 y bueno pues ves esto sí que serían remaster vale estos son remasters y bueno este me costó 15 euros vale en Amazon también el mismo día y bueno pues ya tengo los 4 me los pillé gracias a un compañero de curro que me empezó a decir que si Naruto estaba muy guapo que no sé qué no el juego sino la serie y bueno pues a mí que hace falta poco para picarme pues piqué vale seguimos con Mass Effect Legendary Edition vale que lo acaban de bajar a 30 euros y yo bueno yo no me lo he querido jugar este me lo compré en Carrefour por 30 euros y bueno este no como digo no me lo he querido jugar ya que bueno sí que es verdad que lo quería lo tenía apuntado sabía que lo iba a pillar pero lo que me extrañó un poco es que empezaron a bajarlo en todos los sitios tanto en game con el corte inglés que normalmente en el corte inglés no suele bajar los precios también lo bajaron en Amazon en Amazon duró una hora o menos y ante la duda de lo que pasó con el de Play 3 casi que no me la quise jugar y directamente lo pillé por 30 euros si fuera que a lo mejor baja 20 o sea a lo mejor baja 20 pero eso de que lo rebajen en todos los sitios incluso el corte inglés eso me me hace un poco que pensar que sea en plan una una rebaja para que la gente lo pille y quitarlo del mercado vale seguimos con Song of Horror vale es un juego que acaba de salir de poquito vale lo poquito que he podido probar me ha flipado está muy guapo vale además esta edición de Meridian está brutalísima vale viene con un librito con los mapas de la mansión otro librito con con las características de cada personaje del juego y esto ya es pensas de que Game le dé la gana y nos dé las cartitas del tarot que venían con esta edición ya que mucha gente se la pilla en Game precisamente por las cartas del tarot esas que venían y resulta que coges el juego y las cartas del tarot no aparecen pero bueno esperemos que se solucione y que nos y que nos den pues eso el extra ya que si te lo ofrecen es para que te lo den como digo pues bueno un juego de terror este es exclusivo de Playstation 4 de momento por lo menos porque es de PC y bueno la verdad es que tiene muy muy buena pinta la gente habla bien de él y bueno a ver a ver cuando encuentro algo de tiempo para para meterle mano y bueno como la otra edición de Meridian que he dicho que el Red Wings vale cajita de cartón y tal la verdad que está bastante chulo está abierto como he dicho bueno de hecho tenéis el gameplay en el canal o sea que es evidentemente que está abierto vale seguimos con Observer vale System Redux vale este yo le tenía digital en Play 4 en la versión normal no la System Redux y bueno de hecho salió luego en Limited Run también y bueno por suerte pues nos ha llegado aquí a Europa y bueno una edición la verdad que está bastante chula con un librito de arte también hay que decirlo muy chulo el juego físico con sus mejoras de Play 5 y bueno la verdad que es un juego que que está bastante bien valorado yo este como no se lo paso me lo pasé del Play 4 que diga y bueno la verdad que está está bastante chulo y bueno a ver si como digo encuentro tiempo para jugar algo de lo que tengo aquí que ya no es solo lo que tengo aquí es todo lo que tengo pendiente y bueno vamos a acabar con bueno no vamos a acabar que falta algo más seguimos con Crystales vale el juego este de JRPG nuevo que ha salido con el uno de los mejores artes que yo he visto es un auténtica pasada el estilo artístico vale pero una puñetera pasada y bueno este pues salió por 40 euros con unas postales que ahora enseñaré en Opinion Game evidentemente por eso digo lo de las postales que no sé si lo darán en otro sitio pero creo que no creo que es solo de game y bueno la verdad que lo que he probado de este juego es artísticamente es una auténtica locura es una pasada el juego es como que la pantalla se divide en tres una parte es el pasado el presente y el futuro y según vas pasando tú con el personaje vas viendo como en el pasado por ejemplo hay una persona con un carrito de bebé en el pasado no hay en el presente está el carrito de bebé y en el futuro está la madre con el niño ya pues con 5, 6, 10 años ¿sabes? o sea eso es una pasada la verdad es de un estudio colombiano y sí está con textos en castellano ¿vale? porque la demo que salió hace tiempo ya en 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 play 4 estaba con los textos en inglés vale y vamos a terminar con una cosita vale vamos a empezar por esta que fue la primera que conseguí vale que es la cajita metálica de final fantasy 7 la versión remake esta intergrade esta que nos han querido vender el de aquí de mala manera y bueno pues pude conseguir la cajita metálica y bueno ya cuando pueda pues pillaré lo que es el remaster remake ¿no? o remake remaster este que que nos han colado nuevo pero bueno la cajita metálica no me quería que era sin ella ya que está muy chula en la parte interior y bueno vamos a seguir con otra cajita metálica vale que sería la de Zelda y bueno está bueno la pude conseguir también la verdad que muy chula muy muy chula está muy chula muy guapa muy bonita y la la que para mí es la mejor carátula que que he conseguido en este en este mes vale que sería que me la regaló un colega que sería la carátula de Bloodborne vale la de la edición coleccionista que que yo ya tuve además yo esa edición coleccionista ya la tuve la que viene con libros de arte y bueno por idiota pues la vendí un par de veces y ahora ahora están precios un poco altos y no pienso no pienso pagar por por esa edición lo que piden por ello vale pero vamos la caja metálica es brutal pero brutal la verdad que si está viendo el vídeo pues muchas gracias la verdad de corazón ya que la caja metálica es una pasada y bueno por último como os he dicho voy a enseñaros las postales que venían con con el Chris Tales para que veáis un poco más o menos como es el estilo artístico vale y la pasada que es de juego choca un poco porque la gente con la que yo he hablado de este juego que lo ha jugado me dice que el juego es una pasada que está guapísimo que tal que por cierto está en game pass y luego sin embargo las notas de las prensas pues está siendo un poco no malas porque malas tampoco tampoco vamos a a mentir pero son notas que van del 7 y medio al 8 a ver que no son malas notas pero creo que este juego fácilmente es de 8 y medio fácilmente es de 8 y medio entonces cascarle un 7 o cosas así cuando hay juegos a los que se le dan 8, 9 9 y medio bueno cuando un juego tiene 1 y medio porque es una puñeta la locura pero 8 y 9 si hay juegos que se llevan que a lo mejor no pues tampoco se lo merece ¿no? y bueno pues hasta aquí sería el vídeo de compras de bueno creo que es mayo, junio y julio o sea que bueno espero que os haya gustado el vídeo y bueno que hayáis conocido algún juego que no conocíais o alguna reseña que no que no conocíais y bueno como digo siempre este este vídeo lo hago más que para que la gente conozca juegos diferentes juegos nuevos y y nada más bueno pues muchas gracias y y un saludo y ya nos nos vamos viendo en próximos vídeos